Volvemos al plano local. Bueno, el día de hoy se registró un incendio en un poste de luz en la organización Los Cuatro Suyos. Está ubicada en el distrito La Esperanza, lo cual ha generado pánico entre los vecinos y han pedido además a Hidrandina la pronta solución a esta problemática. Sí. Sí. Momentos de pánico vivieron los vecinos de la urbanización Cuatro Suyos en el distrito La Esperanza al observar cómo se incendiaba un poste de luz. Según manifestaron los moradores, esta emergencia comenzó en horas de la noche de este último martes. Sí, desde anoche, más o menos desde las 10 de la noche, pero ya habíamos estado viendo que ha bajado la tensión porque los focos han estado tintileando. Será más o menos unos 15 días antes, pero anoche ya ha empezado a reventar, como se dice el poste, y ahora en la mañana ya se ha incendiado, ¿no? Ha sido muy difícil, momentos muy angustiantes, sobre todo de miedo, ¿no? De miedo porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Cecilia Cabello, propietaria de la vivienda amenazada por esta emergencia, tuvo que poner a buen resguardo a sus familiares y mascota ante el temor de un incendio de gran magnitud, mientras esperaba la asistencia de Hidrandina, que llegó tarde. Hemos llamado con mi vecino del costado, hemos llamado n veces a Hidrandina, a una línea 0800, pero ahora en la mañana recién han contestado. Anoche nos decían en cuatro horas, en cuatro horas vamos a solucionar, lo cual no se dio, nunca llegaron. Los vecinos de esta urbanización tuvieron que bajar sus cuchillas para minorizar el riesgo latente. Si bien en esta oportunidad no hubo daños mayores, pidieron a Hidrandina una inspección exhaustiva a los postes y conexiones eléctricas. Vamos a cambiar el tono de la información y en el sector taquila urge atender la erosión costera.